Hola a todos, bienvenidos a otro unboxing. Esta ocasión va a ser del checker de Alcanidad de la marca HANA. Ok, entonces si van a estar comprando este producto, esto es lo que van a estar recibiendo una vez que abran la caja. Tenemos aquí el reactivo para hacer los test, que es aproximadamente para 30 mediciones. El checker igual incluye la batería. La batería en esta ocasión ya está puesta, pero trae su batería. Tenemos los dos tubos para colocar las muestras de cristal. Y de este lado la punta de la jeringa y la jeringa para tomar la muestra del reactivo. Y por último, acá está el instructivo. Este, un poco más complejo que otros instructivos que he visto. Entonces, esto es lo que van a estar recibiendo. El reactivo, el checker con la batería, los dos tubos para colocar las muestras, jeringa con la punta e instructivo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.